Hola, les saluda John Duran de Toyota del Mall de Georgia y hablemos de crédito. Es importante que si no tienes nada de crédito, visites a nuestros amigos de Royal Prestige. Si tu crédito está malo, visita a nuestros amigos de Royal Prestige. Lo que ellos van a hacer es ofrecerte la posibilidad de financiar algunos de sus productos que muy fácilmente te van a ayudar a construir tu crédito. Lo que tienes que hacer es contactarlos y financiar, pagar a tiempo y eso va a empezar a hacer que tu crédito se vea mejor. Llámame John Duran de Toyota Mall of Georgia. Puedes llamar al 678-548-3347. Yo puedo ayudarte a conseguir el carro de tus sueños. Es importante que mantengamos un muy buen crédito. Si te parece importante este video y crees que le puede servir a alguien, compártelo. Haz comentarios, haz preguntas. Llámame al 678-548-3347. Y sígueme en las redes sociales. John Duran, Toyota Mall of Georgia.